Hace mucho frío, guacho. Hace mucho frío. Hace mucho frío. Y así oscuro el frío no nos ve. Mi bigote se re ve así, oscurito. Tengo bigote, guacho. Ya soy adulto. Poco un plafalopa. Mata gente. Manejar de pelota. No sé, ellos hacen eso, los adultos. Sí, ellos hacen. Yo veo, yo veo, yo veo. Tanto ruido vas a hacer, mi amor. ¿Ya también ustedes? Bueno, yo no. Así que cierren el ojo. Lo vamos a hacer el Tomb Raider. Y vamos a seguir tranqui con los clips. Y después, ya podemos empezar a ver qué hay, ¿no? Qué otro juego podemos jugar y así. O tenemos que... ¿Dónde estamos? Ah, tremendo feedback. ¿Cómo se llama cuando te rolean para atrás? Tremendo rollback hubo. Así, mirá. Si a mí me secuestraban por acá. ¿Estas ruinas son anteriores al periodo Kofun? ¿Al periodo Kofun? De verdad, lo que dice. Una peregrinación. Una peregrinación. Una reina. La reina. ¿Químico? No, pero esta es la... Decí que soy pacifista. Si no, te mataba a todas las ratas. ¿Químico? 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 Que sí, que sí. Ustedes explotan cosas. Bueno, y ahora prepárense para asombrarse. Me gustó mucho la cantidad de caras que hice en los últimos clips. Bueno, si va a haber stream. El siguiente stream. Ayer aprendí diciendo, no sé si va a haber más stream que esto. Me agarró hambre. Cortó el stream. Me agarró hambre posta, boluda. ¿Qué me comés? La concha de ver. Ay, concha de mar. Concha de mar. ¿Qué está pasando aquí? Ay, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vamos a matarla acá. Vamos a matarla acá. O sea, ¿qué te piensas? Que tengo el traje de arquera. Que hoy no voy a ser un buen arquero. Veas, se te gato. No, no tengo arma. No, ¿cómo voy a ser un arquero sin un arma? ¿Cómo voy a ser un buen arquero sin arma? Ok, flashero esto. Estamos colgados. Acá vienen y los cuelgan. A los cuerpos. Y los tiran acá a algunos. Como a ese que le hicieron pelota. Pero, ¿por qué los mandan acá? Y había una peregrinación hasta acá. Ah, porque me vinieron a pelear y hubo unos monstruos bárbaros, ¿no? Claro, estos no son los tipos de la isla. Estos son... Acá hay un lore extra. Que si no te acordás, te recomiendo que veas el capítulo anterior. ¿Eh? Porque yo me lo acuerdo. Bueno, no me lo acordaba, pero ahora sí me lo acuerdo. Tranquilitos, pequeños, pequeños. ¿Qué es así? Lo agarro, lo agarro. Diego, Diego. Ta, 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 ta. Déjame matar el error. Déjame matar el error. Sí, hay viento, sí. ¿Te agarré? Ah, ahora sí. Sí. Por acá le pegué a otro, ¿o no? Acá. Bueno, hombre, ¿está ahí esa flecha? No le pegué a acá una más. Hija de... La fruta. No, ya estoy goludeando, ya estoy goludeando, Nasi. No, ya estoy goludeando, ya estoy goludeando. Bueno, pues. Tenemos una igual. Es más complicado, ¿eh? No me vaya a enterar yo, qué rata, ¿eh? Mirá todas las flechas que hay, no me dejan agarrar una. No, nada, dale. ¿Cómo no voy a tener flechas, chos? ¿Tú también qué soy? Soy retra... 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 Ah, me dan el arma, ¿qué haces eso? Espero que esto aún funcione. Tomá, tomá, qué arco. Dale, víctima de abajo. Cagando leches. Ah, me están buscando. Era buena toda la con este, ¿eh? No, este es demasiado. ¿Por aquí? El frío no lo ve, el frío no lo ve Te juro que tiene un montón de frío Yo también ¿Las qué? ¿Las bombas? Ah, viste que lo estaban Y aquí estás, de verdad Y estás muy, muy muerta Sí, Mico Esa es a Mico O sea, no es Es increíble Ah, sí, Mico era Dale, Mico, despertate O no te desperté No sé, pero no te levante Esto parece una especie de ritual de fuego Un ritual de sacrificio Dejá de clavarme las uñas ¿Pero por qué quemaban así a las mujeres? Zorra Puta Un viaje Una peregrinación ¿Ese es este monasterio? Dejá de clavarme las uñas Conferración de patín Haga huesos, agua Y aquí estás Reina Un momento No está vertiendo agua Está transfiriendo su poder Es un rito de ascensión Así se elige al sucesor Tengo, tengo ¿Dónde? 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 Cuánto más, cuánto más, venga a ver, a ver cuánto más hay. Se hizo bastante fácil esto. Mirá, blum, blum, blum. Nueve balas tengo todavía. Mirá, 14. Ahí tenés, ahí tenés. Ahí tenés. ¿Yotá no hay más? Aburrísimo, aburrísimo. Entonces, ¿cómo decís que hay que tomar un jarabe? No, ¿cómo era? ¿Qué narices está pasando ahí abajo? ¿Qué narices es eso? Va, tirate al piso, esa es la muerta. Ahí están. ¿Se puede lutear? Opa, lele, ¿y estas? Hola. Sí, sí, ya sé qué hacer. No me mostré, no me mostré. Estoy chusmeando nomás. Increíble. Eh, jimico, entregá el jugo, entregá el juguito. Vos tenés que hacernos un juguito para nosotros. ¿Y qué? ¿Y ahora cómo voy a saber yo qué cosas? Le pego un escopetazo y lo rompo. ¿Acá está la jimico? Oh, hola jimico. Ah, no se puede subir ahí. Venganse por acá. ¡Hola, Hop! No, no, no. No hayas ganas. ¡Eh! Aquí abajo, aquí abajo. ¡Ya lo harán los guardiáres! ...con el arco de aquí ahora mismo... ¿Qué, tenemos? ¡No tenemos nada! De aquí, izquierda! ¡Están aquí! ¡Vuelves. ¡Suscríbete! ¡El Epa! Ah, esto que se lo puede poner Una cosita, para que se sienta querida Para que se sienta querida Opa No se veía O sea, parecía que sí, pero no No saqué clip nunca, ¿no? ¿Qué, pasamos por acá? ¿Se puede? Ay, no te estás apoyando en nada Vamos Lo esquivé, lo esquivé yo Acá Pasamos Muy bien Ay, el cable, 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 el cable No rompiste nada, te felicito Se bajó mi gata Saltamos Subimos Riqui Bombi Tengo que ver Nofahren Bien Bredom Entonces, Le pegamos a esto No puedo abrir la puerta Dejalo Tenemos que romper la metal Ahi esta Eh, muchacha Hay que acabar con ella Por el otro lado Dame un segundo, dame un segundo ¡Adelante! ¡Ya voy! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Pero dónde me voy! ¡Para bien! ¡Bien hermanos! ¡La tenemos! ¡Se me abrió la puerta! ¿Viste? ¡Bien hermanos! ¡La tenemos! ¿Qué vas a tener? ¡No puedo abrir la puerta! ¡Déjalo! ¡Tenemos que romper el lado! ¡Ahí está! ¡No! ¡Va a ir ahí! ¡No se me salve! ¡Estoy demasiado! ¡Por arriba! ¡Venga! 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 ¡Esta es un filo! ¡Una combinación de botones ahora! ¡Matarte nomás! ¡Con conchis! ¡Venga! ¡Aquí esta puerta! ¡Se me va a abrir! ¡Estos estaban renegando con la cosa! ¡Y a mí se me va a abrir! ¡Me voy a caer! ¡Modificaciones en campamentos de armas! ¡Eso! ¡Como me vas a asustar así! ¿No ve que yo tengo... Mi mouse tiene un gatillo... ¡Literal! ¡Literalmente! ¡Estoy tocando la E! ¡Ah! ¡Esto no es este! ¡No es desde acá igual! ¡Es como desde allá! ¡Para que le diga que no! ¡Ah! ¡Mirá! ¡Acá vamos a cerrar este! ¡Abrir este! ¡Abrir este! ¡Ahora lo cerramos! y un mencino en el brazo, buenísimo esto es bueno he re con contra todos los los botones que está tengo que salir de aquí erlebt tengo que salir de aquíó a la de acá Ah, esto si lo puedo cerrar Pensé que... Pensé que era parte del lore Vení, Lore ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué, mi amor? No, bien Menos mal que estaba esta madera acá para dejarme la caída Son los guardianes ¡Moveos! ¡Vamos! ¡Moveos! ¡Moveos! No la puedo apuntar a nadie Estoy bien, sigo vivo Ok, vamos por el techo parejo Yo salte de ahí Sigo corriendo Tenemos una suerte para caer nosotros Yo toco todos los botones encima Yo no me freno un segundo, soy re imperactivo Estoy como Perdón, perdón, no te perdón ¿Para qué fuimos a salvar al del avión? Terrible quilombo, ahora tenemos seres mitológicos No, no sé si los paramos de tíos Hola Sam Hola Sam, soy Lara Oh, Dios mío, Lara Me alegro de abrir tu voz Y yo la tuya, Sam ¿Está la tripulación contigo? No, no está Le he robado la radio a un guardia ¿Un guardia? Me han secuestrado ¿Qué? ¿Dónde estás? No lo sé En un antiguo palacio japonés Están hablando todo el rato de un ritual de fuego Lara, estoy muerta de miedo Te van a hacer la shawoqui Mira, vine a alguien, tengo que esconder la radio Sam Sam ¿Y Carly? Arré que soy igual a Carly Un ritual de fuego O sea, ella Soy yo, así A por morar de la tomba de gímico Rod ¿Me recibes? Voy hacia el palacio Los demás están prisioneros allí también Me reuniré contigo Y vamos juntos al palacio No chusmeo ahí atrás Que cada mío un poquito Lo podemos chusmear, ¿no? ¿Esto es zona conocida? Ay, qué botón estoy tocando Soy todo horrible Ay, acá traigo un cosito de agua Porque Según yo caí de ahí Ok Bueno, vamos por la grieta Justo cuando creía que nada podía empeorar en esta isla ¿Qué eran esas cosas del monasterio? Iban vestidas como la guardia de la tormenta Y los sonidos que emitían no parecían humanos Mierda, Lara, escúchate Estás hablando igual que tu padre Escuchate No, te saqué No, no quería Justo cuando creía que nada podía empeorar en esta isla ¿Qué eran esas cosas del monasterio? Iban vestidas como la guardia de la tormenta Y los sonidos que emitían no parecían humanos Mierda, Lara, escúchate Estás hablando igual que tu padre Parecen los restos de una civilización perdida Vale, ahora sí que estoy hablando como mi padre Lo único que sé es que han matado a esos hombres Y algo me dice que también podrían matarme a mí Pero ahora no puedo pensar en eso Sam corre peligro y tengo que ayudarla Cuenta conmigo Cuenta conmigo Oh, yeah Eh, se tendría que hacer un... Por hatear igual nomás, ¿no? Pero... ¿Y por el puente? ¿Dónde estamos? ¡Uy, tú! I вот beim Bogotá Ah ¿No? ¿No? Ah 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 Ateo, no, no lo puedo agarrar. Para que se cortan, para que se cortan, córranse, cinco flechas, medio pobres los cague. No lo puedo lutear, no sé ni que era, ¿por qué le cague un tiro a ese? Me gusta que tiren cosas del escenario. ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Tengo que callar. Odio descubrir cuál es el camino principal y sin querer casi me mato. O sea, se frenó después del rol, pero... Oh... 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 ¡Para con ese orgullo! Oh... 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 Se te chocó. Parecido. Ya quería traer cosas de allá. Ay, me caí. Toma, monje. Bueno, bastante interesante. Creo que tengo que ir por ahí, pero vamos a ver qué hay de este lado. No nos cambiamos de ropa. Pero qué ropa nos vamos a poner. Esto es lo mejor. Allá es donde estábamos. Qué iluminación. Ya, lo iluminé. Me rompí los rodillos. Acá no hay nada raro, ¿no? Vale, vale. No hay nada raro. No hay nada raro. Gochi. Hola. ¿Qué? No hay nada raro. No hay nada raro. No hay nada raro. Y te van a transformar en la diosa de ellos. Voy a sacarte de ahí. Por favor, ayúdame, Lara. Te lo prometo. Te lo prometo, Sam. Ha cogido la radio ¡Ayuda! ¡Rejad la paz! ¡Cabrones! ¡Rejad la paz! ¡Esta de puta! Nosotros hablándole por la radio y ella... ...gaciendo cosas asquerosas ¡Sí, sí! Voy a ir ya al toque a rescatarte Después de agarrar las cosas estas que están acá atrás Te pensás que soy boludo ¿Eso no lo puedo prender fuego o nada? Es raro porque está en todos lados Acá se fue y subí Si piensan que uno boludo No me falta de nada Estoy por encima del resto de sacerdotisas de la corte de la reina del sol Me están enseñando idiomas, protocolo, historia, el arte de la guerra Todos los conocimientos necesarios para gobernar Y la reina ha sido como una madre para mí Afectuosa, atenta y cariñosa Pero a la vez todo esto parece falso Como si estuviera actuando Cuando hablo con otras sacerdotisas Me doy cuenta de que ellas También se sienten inquietas ¿Pero por qué? ¿Qué es exactamente lo que tememos? Lo que tenemos Vamos a recorrer bien este lugar ahora, ¿sí? ¿Pero por qué no agarré ese? Dame lo 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 dameiti lo dame lo dame lo dame lo dame lo dame mirá, para vos, ¿eh? ¿por qué no probás como se usa allá en el coso? ahí tenés, ahí tenés ahora puedo llegar sin el gancho de rap el pedazo de gil esa parte de un clip del inicio está muy completo este juego ahora tiene demasiadas mecánicas me molesta un poco cayó, ¿lo viste? no, pero cayó allá y para allá no voy ah, ahí es donde está la flaca y para allá no voy y para allá no voy a ver si 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 Sé cómo vives y qué quieres. Asentarte en un lugar y criar un hijo no forma parte de tus planes. Igual metí la pata. Igual tenía que haberte dado la opción de elegir. Pero lo hice por ti, porque creía que era lo mejor. Cuando termine la expedición y llegue el momento adecuado, hablaremos del futuro. Piensa bien lo que quieres. ¿Vale? Más vale que lo pensé. Este es roto. No es curioso, no es curioso. Va al día de la montaña. Ese está por acá. Esto no sabemos. Esto debe estar en el templo. Exterior de la base. Se tiene pinta que no lo vamos a conseguir. Los acechadores Goni. Los de Sam, que deben estar en el templo. Bueno, voy a despegar. Me da paja no conseguir el otro, pero bien. La original. Y acá vamos a lootear todo. Acá vamos a lograr bien. Y eso porque... Jejeje. Tiene pinta que... Tiene pinta que lo otro conviene ir. Over level. Hoy voy. Hовo y vos, ¿qué tenés? Nueva la zona. ¡Oh no! ¡Espera, a un jueves me dice ahí acá! ¡Original! Que locura que ahí no se podía llegar si no... No decías que se caiga un avión Medio lost la historia No y en la No se puede dejar de ver el área ¡Original! ¡Original! ¡No! 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 Te vas a echar bueno, pero no rajunier, no te pongas rajuniarme que no se que, que no se que loco, porque tenes un olor a acá, no basta, basta, porque me empecé a clavar las uñas y después me duele la pierna todo el día, basta, basta, ya me duele, ya me duele el interior, bájate, 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 y te manteni... Ay, si saltás no se... Si saltás no se engancha, es terrible, se tiene que enganchar vos. Ah, el mototronzador, era una escopeta, un poco violento. ¿Viste como prendí? ¿Viste chispita con las pistolas? El mototronzador que necesitaba, es una... Sí, sí, sí... Es una escopeta, no hay que ver... Qué apagado... Atrevida valiente... Seguras doradas... ¿Qué te no es? Esta es... Esta es... Ag variada... ¿¡ Gloria! ¿ 않은 lluvia en ¿ ¿Y eso? ¿Por qué hice un doscientos, trescientos...? Este estará construido en honor a su sacerdotisa. ¿Esto ya lo abrí? No me lo vas a dar ahora, de verdad. ¿Esto ya lo tenía? ¿Por qué me lo completé de vuelta? Toma, soltado, digo. Pero yo lo vi a... Ah, antes no lo tendría que haber conseguido, ¿no? Claro, porque tenés que... No tendría que... Este no rompe. No, eso no se rompe ni a gancho. No, no, no hay chance. Lo tenía que estar igual. Me cancelé. Ok. Sí que no puedo llegar. No, raro igual, raro. Porque no era este. Había otra tumba. Esta supongo. No, esta es esta. ¿Por qué te metes por acá? Pero esta... Pero esta... Que necesitaba un mototransador. No, mentira. No era de acá. Esta tumba. Necesito un mototransador. Y rodeando la montaña. Y rodeando la montaña. No sé cuál es. Y rodeando la montaña. Y este ya lo habíamos hecho. Por ahí lo hicimos antes de que se pueda hacer. Y por eso no nos lo aceptó. No forman. No quiero. No quiero. Y este ya lo habíamos hecho. Y acá es para tirarle una tirolina desde donde? O por si, miralo, o por si estás más alto que darle una tirolina ahí, no? No miras que ese lugar no se agarra ahora? Ah, acorde como que este era un lugar que no se podía ir y no me había... ¿Dónde estoy? ¿Dónde demonios estoy? Acá quiero ir yo. No, mentira, acá quiero ir yo. Claro, allá, aquello... Qué recarqueanos de mapa, bol***. Ah, y este es el que desde abajo se llevaba, no? Se queda de risa. Se murió y se queda de risa. Me recontra, recorre abajo. ¡Tarajo! ¿Cómo sube el widget? ¡Volvía! ¿Cómo decía? Terrible habilidad ¿Para allá no hay nada? Bueno, sí que no Estoy rodeando la montaña No, esta tampoco es la del mototronzador El mototronzador estaba full atrás No hay chance que sea esta Esta está muy adelante Esta la completé y todo No recuerdo cuál es Pero La del viento A ver, ahora cuando vea Te digo Acá que se le prendieron fuego con las velas Torre de tortura Acá hay bastante viento Esto puede que sea la del viento Esta siempre Esta ya está hecha igual Dice ¿O no? Vamos a saltar Dos Uno Dos 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 Otro Esta muy hecho para Usar un Sí, esta es la del viento Es que tengo que recorrer todo eso mucho Y es mucho más O sea, no es que sea difícil o lo que sea Pero me aburre un poco O sea, no me quiero poner a hacerlo Pero vamos a recorrer un rato más Ahí, vamos a bajar el mío Sí, sí, yo voy a hacer Esto sí. ¿Cá está todo explorado? Falta allá en frente un cosito. Ven acá, boltero. No, 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 no. Ah, esto ya está robado. Ah, hasta allá no llego. Dale, acá arriba. Eh, está inclinado igual. Podía hacer un... Ya estaba el humo. Es el toque de tocar el shift, boludo, todo el tiempo. Toca el shift para rodar, boludo. Por acá no te puede tirar. No te puede tirar. No, no. Vámonos. No te pones. No te pones. No te pones. ¿Por qué quería ir a eso? Ah, porque ahí hay un poco en sitio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Pero ibas por acá arriba y te acordás que salías arriba de donde estabas antes. Que era acá. Y según esto, acá, hay un pichín. Ahí hay un pichín. Le reé al palo. Ok. Y ahora están no devolviendo. Me dejadme. Ya hemos estado en el pichín. No. Ah, ¿qué que pasa? No, me hablo. Está bien. Ahi, yo pensé acá también. Ok, o está arriba o está... Ahora ya tenemos que ir Ahora tenemos el campamento acá Hay muchos tesoros GPS Creo que solo quedan tesoros GPS y un documento Y este tesoro de acá A ver, vamos a ver ¿Por qué me tiré esta? ¿Realmente piensas que yo no sé que estoy lleno para otro lado? No, ¿cierto? No sé si me dejas vivir ahí De modo que sí Si cogearlo puedo ir caminando Pero por las dudas vamos a correr y saltar todo lo que podamos ¡Vamos! No sé si me haces ¡Puesine! No sé si me haces ¿De acuerdo? Acá no, eso es para poner una ticonesa hasta ahí. Una vez que esto lo sacás. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos acá! ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy tocando shift. Estoy saltando y tocando shift porque estoy en shift. Opa. Esa parte De acá me bajé de una No hay nada, ¿no? ¡Gracias! 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 Me envío que hacen los botones y toqueteo ¿Por acá no se pueden meter en ningún lado? Voy toqueteando No es eso que hacen los botones y termino saltándome de lado ¡Gracias! 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 Ah, voy de acá arriba Uy, ya se me había complicado, dije ¿Cómo subo hasta allá? Ya, no lo dije, pero eso estaba pensando Ah, me aparece mirando para ese lado Bien, y acá hay dos cosas Uh, ahí hay una cosa más Estuve recién acá Bueno, ¿por qué no miro el mapa? Mapa del tesoro Esto sigue siendo acá Hasta acá Acceso a la base Ah, ojo, podemos venir hasta Hasta acá Ya venía re lejos ¿Por qué quiero venir hasta acá? Ah, porque acá hay un algo Ah, mirá, acá hay algo No, no, vamos a ir completándolo Lo más completo que se pueda Pero no vamos a venir acá A chismear ¿Por qué quiero venir acá? Ah, porque está en aquella casa Claro, es que hay cosas que no se pueden completar No tenés las herramientas para completar ¿Por qué? Porque si no hay formación Aquí y ahora, frente a vuestra luz os juro lealtad Como primer guardia de la tormenta y general de vuestros ejércitos Os serviré incondicionalmente y protegeré a Yamatai y a sus gentes Permaneceré a vuestro lado hasta el fin de mis días Y solo abandonaré mi puesto si así me lo ordenáis Si fracaso en el cumplimiento de mis obligaciones Renuncio a mi propia vida Mi corazón late a vuestras órdenes Respiro a vuestro antojo Desde este momento, solo respondo ante vos Solo respondo ante vos Lo banqué Puramente el general El general jurando Solo respondo ante vos Yo solo respondo ante vos En esa casa me falta un coso No acabo de estar ya He hecho un algo que se apacaba y ya lo quería que me haga el tiro Quería ver si caía en la tirolina Solo respondo ante vos Solo respondo ante vos ¡Ahhh! ¡Ah! Esto es brille con drijo En esa casa hay un chipcito más Si, en esa casa hay un chipcito más Si, en esa casa hay un chipcito más A ver Porque los chipsit son muy boludos Ni siquiera son... Ah, mirá Mirá, cayó otro de estos Y esto es... Por acá arriba, ¿no? ¿Dónde? 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 ¿Dónde está? Ah, bueno, terrible ¿Qué tengo? No, ropa de Lara Croft El mapa de esta parte de acá es un barro, amigo O sea, reconozco todos los lugares y todo Pero es un terrible barro Y me faltan iluminación, diría, diría, ah, y ladrones huevos Ah, me faltan unos huevos por acá Bueno, pues seguimos, por ahí están por acá los huevos Por ahí, de hecho, lo leímos justito Es un huevo ¿Qué diablos ha sido eso? No lo sé ¿Otra parte del avión? Sigue trabajando Voy a echarlo, voy a echar un vistazo ¿Cómo? ¿Cómo? Ayuda aquí ¿Qué pasa? ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.